El grupo de carabineros del departamento de policía Magdalena Medio, mediante las actividades que continúa realizando en la zona rural del distrito petrolero de Barranca Bermeja, exactamente en la vereda Las Mercedes, perteneciente al corregimiento del centro, logra la captura de dos personas en flagrancia por el delito de ilícito aprovechamiento de recursos naturales. Estas personas son capturadas en flagrancia, se les incauta un total de 110 metros cúbicos de guadua y una motosierra, elementos avaluados en 35 millones de pesos. Durante el día de hoy se realizarán las diferentes audiencias donde un juez de la República determinará la situación jurídica de los capturados.